Muy bien, estamos acá recorriendo el valle con un nuevo dispositivo vamos a bajar por el valle, la montaña espero que se vea bien en realidad se ve bastante mal porque bueno, porque sí y acá con esta cámara no puedo hacer pausa a ver parece Marte estamos en un nuevo planeta planeta Tierra este planeta que pronto cambiará es importante distinguir, tener una idea del campo electromagnético terrestre porque dentro de poco cambiará y si sobrevivimos vamos a tener que descubrir cómo va a ser el nuevo campo electromagnético este es el valle el valle encantado de la vida el valle de la vida que estamos recorriendo como esta acá acá se ve la tierra plana también acá también se ve la tierra curva bueno, te quería mostrar un poco el valle este hermoso valle que un día estuvo bajo el agua y pronto volverá a estar bajo el agua casi sin lugar a dudas se viene la inversión de polos todo esto el cambio climático inevitable bueno, ahora vamos a ir bajando como podemos ver la montaña ahí tenemos un poco de este hermoso lugar de esta hermosa montaña se ve en cada uno de estos segmentos que es un periodo de tiempo que pasó vemos ahí por ejemplo tenemos los diferentes colores los diferentes colores de la montaña ese es más naranja las diferentes eras tiempos de vida que ha estado como podés ver acá tenemos esta parte que es otro tipo de suelo más colorado y en este tenemos otro tipo de arcilla hay diferentes arcillas porque quiere decir que ha tenido en este lugar tiene ya piedras se han ido juntando diferentes tipos de suelo a lo largo de muchos años que ahora se está cayendo y bueno el planeta siempre va creciendo cambiando modificándose cada uno de estos procesos que se han vivido son parte de las eras las épocas del planeta como vemos acá tenemos la imagen de un alien una especie de alien que ha quedado atrapado ahí en la arcilla y ahí tenemos otro otro alien que ha pasado que ha quedado atrapado este es un alien que ha quedado atrapado en la arcilla como podés ver se le notan ahí es una especie de alien fósil extraño el fósil alien que se ha encontrado en la Patagonia como es tiene forma como de de una criatura alada parece que tuviera alas y bueno este es el valle de la vida lo quería mostrar un poco antes de que cambie para siempre cambiará y nunca más volverá a ser lo mismo tenemos ahí otro hueso de dinosaurio que está saliendo por ahí un hueso de de un pedazo de dinosaurio que está saliendo ahí y bueno podemos tenerlo el alien al lado del dinosaurio ahí de un lado tenemos un alien bebé puede ser también un hueso de dinosaurio un huevo de dinosaurio gigante bueno porque ahí tenemos la mamá dinosaurio que en una época en una era geológica en la era anterior murió en el en la extinción masiva extinción masiva que volverá a ocurrir dentro de muy poco tiempo le quería compartir un poco eso como podemos ver en la historia del planeta de las de las capas del planeta podemos ver las diferentes extinciones que ha tenido el planeta y esto volverá a ocurrir este valle volverá a estar lleno de agua volverá a haber una extinción masiva se limpiará el planeta de personas y bueno todo esto será parte de la nueva del nuevo planeta que viene la nueva humanidad si es que llegamos a sobrevivir la humanidad sobre el planeta compra equipo de escalares nos vemos luego que estés bien en la historia de la humanidad en la historia de la humanidad nos vemos en la historia de la humanidad Gracias.